Argentina, imagino que está en la República Argentina. Sí, le vamos a dar la bienvenida al docente, escritor, comunicador y divulgador de filosofía, Darío. ¿Lo digo? Sí, por favor. Darío Stan Ryder. Un placer, ya hemos conversado con él más de una vez. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. ¿Cómo andan tanto tiempo? ¿Bien? Acá se pelean y me dan a mí y me dicen, no, dale, dale, decilo vos que a vos te salen. ¿No? Qué maravilla. Es un garronazo mi apellido, pero bueno, me tocó, viste, hay cosas que uno no elige, las podés cambiar, después dije, ¿para qué? ¿Para qué? Claro, claro. Darío, contanos, ¿vas a estar presentando dos conferencias en el Antel Arena? Sí, sí, la verdad que, digamos, con mucha expectativa de volver a Montevideo. ¿Sabés que estuve a punto? Soy de los que se quedó con una pata subiendo al barco, porque el día que íbamos a hacer justamente un evento de construir el amor con Luciana Péquer en La Cita Rosa, fue que se, nada, se armó la interrupción de todas las actividades y me quedé ahí, viste, casi subiendo. Y la verdad que después de casi dos años y mucha gente desde Uruguay que se fue prendiendo las distintas propuestas que estuvimos haciendo vía streaming, ahora la posibilidad de hacer esto presencial me da mucho amor y muchas ganas. Así que, bueno, voy con dos propuestas. Por un lado, La Comida Muerto, junto con la periodista Sole Barruti, autora del libro Mal Comidos, del libro Mala Leche, que hace casi diez años viene haciendo una denuncia permanente en Argentina y en Latinoamérica sobre los desmanejos de la industria alimentaria y preguntarnos qué es lo que creemos que comemos cuando comemos. O sea, es realmente un encuentro con ella donde ella trae toda la data dura, más empírica, reflexiva, conceptual, pero digamos de investigación periodística de primera mano y yo le pongo un poco de filosofía, que es como, bueno, ver qué cosas dice de nosotros lo que damos, por supuesto, como algo normal, que comer es eso que nos han enseñado, viste, que un poco es la lógica con la que yo trabajo todo, con el amor me pasa lo mismo, con la libertad, o sea, por qué creemos que somos libres y que hacemos lo que queremos cuando en realidad estamos reproduciendo intereses y mecanismos más convenientes a otros. Todo esto lo ponemos en juego ahí con Sole haciendo un diálogo muy emotivo, muy intenso, como del que nadie sabemos sale indemne, o sea, hay que tener ganas de revisarse a uno mismo en esos lugares. ¿Te parece que todos en algún momento de la vida pasamos por esa revisión o por ese cuestionamiento o que, bueno, vamos por la vida y esto aceptando o creyendo que somos libres cuando en realidad hacemos todo como vos decís, como se nos ha establecido por distintas formas de educarnos? Mirá, yo creo que todos tenemos la posibilidad de, y te lo digo de corazón, no juzgo aquel que ve algo, percibe que algo se le desmadra y prefiere aferrarse a lo consabido y farmacológicamente vivir en la somnoliencia de un mundo que funciona. Claro, porque cuestionarse puede ser muy duro. Yo no puedo, yo me levanto todos los días y hay algo que no me funciona, no me cierra, ¿viste? Por eso me dediqué a esto, digamos, es como, pero no juzgo al otro, es lo envidio, te diría, o sea, preferiría estar mucho más tranquilo, no lo estoy, tampoco es que me flagelo en el malestar infinito, pero no puedo, o sea, me hace ruido, te vas dando cuenta de cosas y intentás intensificar eso que vas viendo. Y el tema, la segunda charla que doy es de construcciones, el amor, el poder y la muerte, es más una charla mía, no es un diálogo como el que hago con Sole, y ahí hago lo más conocido que hago yo en general, que es, en este caso, tomar estos tres temas y darle a martillazos, diría Nietzsche, ¿no? Como darlos vuelta, poder realmente entrever que hay otra forma del amor, que hay otra forma de entender el poder, que hay otra forma de relacionarse con la muerte, que esas formas que aprendimos de chiquitos y que de algún modo creemos que no pueden ser de otra manera. Mira, deconstruir no es destruir, deconstruir es mostrar que para cada fenómeno hay múltiples formas distintas, pero hay una que se impuso como si fuera la única. Entonces, cuando deconstruís, mostrás otras perspectivas, otras maneras, y me parece que ese es el principal gesto de libertad, darte cuenta que no hay una única manera para todo. Y que además no hay una edad límite para deconstruirnos, que siempre estamos a tiempo, ¿no? Viste que hay como una especie de falacia que la deconstrucción es cosa de jóvenes, y cero, o sea, no hay edad. Y no hay edad y tampoco hay una única dimensión. Vos podés tener una deconstrucción identitaria, en general tiene que ver con la identidad, pero puede tener que ver, no sé, desde la identidad sexual, que es la que más se conoce y a la que más se liga, la deconstrucción, pero también la vocacional. Deconstruirse también es pensar que tal vez nuestra relación con la realización o con el trabajo puede ser otra. Ni hablarla de construcción, que es lo que más duele, aparte, sobre todo a los sectores más conservadores, de otro tipo de identidades como la religiosa, la nacional. Es muy interesante tener un vínculo, o sea, repensar la idea de patria a la luz del siglo XXI. Entender que vos mismo tenés que barajar y dar de nuevo, ¿no? Decir vos, dale, agarrá las cartas, agarrálas. Para poder barajar y dar de nuevo, te tenés que, antes que nada, resquebrajarte a vos mismo. O sea, tenés que salirte de la que para mí es la peor de las cárceles en las que nos han metido, que es la idea de que uno es, antes que nadie y que nada, lo más fundamental y lo más verdadero de la realidad. Entonces, a mí me gusta mucho una idea de un pensador que se llama Levinas, que dice que ser libre no es apropiarse de uno mismo, sino escaparse de uno mismo. Porque es ese uno mismo que parece espontáneo, autónomo, es siempre un efecto, es siempre un constructo, un producto, ¿no? Hay que entender qué se juega en el armado de esto que después creemos que somos nosotros y que cuando amamos creemos que estamos amando, pero no hacemos más que reproducir formas del amor que nos anteceden y que necesitan que creamos que el amor pasa por este lado. La monogamia, la pareja, el matrimonio, el amor eterno, la vida familiar, doméstica, prototípica. Me parece que poder visualizar que hay otras maneras y entender por qué estas son las que son y con qué se relacionan ya es un montón. Y ni hablar con el comer, porque viste que es el lugar donde vos más suponés que es algo natural. Es increíble que sigamos creyendo que comer es un acontecimiento natural y no un acontecimiento social, donde obviamente se puede comer de un modo muy distinto y relacionarnos con la naturaleza de una manera completamente otra de la que creemos que es la única. Darío, podríamos estar toda la mañana charlando contigo. Igual tenemos la posibilidad de hacerlo de forma presencial en estas dos presentaciones de la Antera Arena. Te vamos a pedir, bueno, la fecha. 26 y 27, ¿no? 26 y 27. Sí, sí. Martes 26 y miércoles 27. En ambos casos a las 20 horas. Estamos chochos de ir a la Antera Arena, ¿no sabés? Me siento for land, ¿viste? O sea, feliz de ir para allá y en un lugar como ese. Y nada, es a las 20 horas en ambos casos y pueden venir a los dos o a cada uno de ellos. Buenísimo. Implicable. Darío, un placer. Un placer enorme, como siempre. Gracias. A ustedes. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme. Chau, chau. Te mandamos un abrazo a la distancia. Chau, chau. Chau, chau. Qué bien, muy bien. Bueno, 27.